Maestra que abre todo y dice, mira, vos fijate el cinismo y la indolencia del programa, ¿no? Estos tipos que hacen Infernet, el cinismo y la indolencia del programa, el contraste que hay entre los sectores que se comen balazos, palazos y demás, y en la misma radio los dos relatos paralelos y lo que hacen estos personajes, ¿no? No es casualidad, no puede nadie considerar que sea casualidad lo que están haciendo. No es casualidad y no es una agresión solamente hacia mi persona, si bien está totalmente concentrado en eso. Excede, ¿no? Digo, va más allá, va más allá, abarca más cosas. Es extraño, ¿no? Es una conducta muy extraña. Porque se coalía con otras conductas, claramente lo podemos visibilizar.